Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Científica de Mérida la oportunidad que me brinda de participar nuevamente en el ciclo de conferencias que la sociedad viene organizando desde hace ya algunos años. En este caso, el seminario viene titulado como Sociedad Científica en busca del conocimiento. Yo voy a hablarles de un tema que está muy relacionado con uno de los puntos estratégicos que están definidos en el plan de formación que ha descrito la sociedad para tratar en este curso académico, que es el de la dehesa. Y, en concreto, el tema del corcho. Un tema que, por circunstancias profesionales y personales, está muy vinculado a mi persona y, por ende, también, como todos sabemos, a territorios como el nuestro. Evidentemente, hay que hablar someramente de lo que es el ecosistema de la dehesa, a pesar de que otros compañeros darán ponencias mucho más profundas desde un punto de vista botánico, paisajístico, incluso de otro tipo de enfoque. No obstante, para hablar del corcho hay que hablar de la dehesa como un ecosistema de segunda generación obtenido a partir de la explotación sostenible y sostenida por parte del hombre desde hace cientos de años. En concreto, a partir del bosque alcor nocal y del bosque de los encinares, mediante el uso de los recursos que ahí se encontraban, recursos que son agrícolas, también en este caso forestales y también pastorales, se estableció un tipo de ecosistema característico donde hay dos especies vegetales claves que sustentan todo el ecosistema que se organiza en torno a ellos. Hablamos del quercus uber o alcor noque y del quercus rotundifolia o encina. En el caso del quercus uber hay que decir que es un árbol de la familia de la fagácea que tiene una singularidad especial y que está caracterizado por un tipo de adaptación fisiológica para vivir en enclaves tan singulares como los que hay en este lado del globo, en concreto en la cuenca mediterránea. En estos territorios bien sabemos que las condiciones climatológicas son adversas o por lo menos son extremas en determinados momentos del año y eso hace que, por ejemplo, el factor hídrico y las altas temperaturas supongan que en el caso de los estratos arbustivos y los árboles dispongan de una serie de adaptaciones para evitar que se produzcan en este caso pérdidas en este sentido. En el caso del quercus uber la adaptación fundamental, la más significativa es un engrosamiento especial del tronco y en este caso también de las ramas en base a un material que se denomina corcho. El corcho no es más que un ritidoma, una parte de la corteza que se origina a partir de un halo de células multipotenciales que van creciendo desde dentro hacia afuera y van depositándose una sobre otra, de tal manera que las más viejas van siendo cada vez más alejadas de las zonas vivas de la planta y por tanto van degenerando. Se va depositando en estas partes más externas restos de las paredes celulares donde vamos a encontrar fundamentalmente suberinas y otra serie de sustancias vegetales de interés que constituyen, como digo, ese armazón de protección que evita que la planta de alguna manera pueda tener pérdidas y pueda sufrir diferentes tipos de daños. Como consecuencia de esta singularidad, el hombre ha sabido interpretar la biología de la planta de una manera sostenible, como he dicho anteriormente. Ha sabido desarrollar una serie de técnicas para la sustracción de este material que es un material, por otro lado, renovable, que esto conviene destacarlo. Es un material renovable que mediante esta sustracción, mediante una serie de procedimientos que forman parte de lo que se denomina la despela o la saca del corcho, la propia planta va a recibir de alguna manera o va a tener un beneficio sustancial porque se le va a sustraer material viejo y se le va a inducir el crecimiento de material nuevo. Por tanto, se va a establecer una relación simbiótica claramente definida desde un punto de vista comensalística, es decir, las dos especies se ven beneficiadas, la planta renueva su material viejo, histológicamente hablando, y en el caso del hombre, pues lógicamente la sustracción de estas panas de corcho, de estas cortezas que se vienen haciendo, como he dicho, desde hace cientos de años con unas técnicas muy rutinarias, muy arcaicas, pero muy efectivas, se va a conseguir obtener un material que vale para diferentes tipos de uso que vamos a ir definiendo a partir de ahora. Las características que tiene el corcho son especialmente singulares y les hacen ser únicas para su uso con diferentes tipos de utilidades para la fabricación de materiales. Eso tiene que ver fundamentalmente con la estructura, digamoslo así, molecular que tiene el corcho. En esta micrografía que pueden observar de microscopía electrónica, se pueden apreciar justamente cuáles son los componentes de lo que nosotros denominamos como corcho. Se puede observar una especie de panel que recuerda bastante a los paneles de abejas, donde los perímetros exteriores de los diferentes paneles realmente es el material biológico que queda como consecuencia de la reminiscencia de la célula que había anteriormente ahí, que ahora ya no existe, que está muerta. Por tanto, hoy encontraríamos la suberina y el resto de componentes. Y luego unas cámaras, que es donde estaban anteriormente las células, pero ahora no lo están, y ahí lo que vamos a encontrar es aire. Como consecuencia de esta combinación singular, se establecen una serie de propiedades para el corcho muy reseñables, como es el caso, por ejemplo, de la poca densidad y ligereza, la impermeabilidad, la flexibilidad, la elasticidad, también el aislamiento acústico y térmico, etcétera, etcétera. Es decir, unas propiedades que le hacen ser útiles e imprescindibles para el diseño de qué tipos de productos. A pesar de que todos los corchos tienen esta composición básica, la realidad es que sus calidades, desde un punto de vista, evidentemente, antropomórfico, digámoslo así, o antropométrico, no es la misma. Y esto hace que los usos que nosotros podamos darle a los materiales sean diversos. Estas calidades tienen que ver fundamentalmente con dos factores fundamentales. Por un lado, el grosor, que tiene en este caso la pana de corcho, del tronco del corcho, y eso se estima en base a lo que se denomina, utilizando el argot técnico del ramo, pues el calibre del corcho. El calibre del corcho tiene que ver con, fundamentalmente, los halos de deposición de estas células multipotenciales que yo decía anteriormente, que se llama cambium suberoso, y de alguna manera es la marca que nos define exactamente los años de crecimiento que ha tenido el corcho en el Alcornoque. Podemos establecer aquí una clasificación, como he dicho, por grosores. No vamos a entrar en estos detalles técnicos que son, fundamentalmente, los que se emplean dentro del sector, pero que tienen que ver con la existencia de estas líneas de crecimiento que se van a ir depositando unas sobre otras, como he dicho, para facilitar el engrosamiento de la propia plancha. Por otro lado, también hay que hablar del aspecto que tiene el corcho. El corcho, por un lado, un aspecto fundamental es la porosidad que tiene el mismo. Y, en concreto, esta porosidad está vinculada con la presencia de unos canales que se llaman canales lenticulares, que son orificios que permiten la transpiración, en este caso de aire, desde las partes vivas del Alcornoque hacia el exterior. Esta característica es muy importante, por ejemplo, porque es la que permite, en cierta manera, que los vinos, que todos sabemos que el corcho, seguro que todo el mundo lo tiene en cuenta, el corcho, una de sus utilidades fundamentales es la fabricación de tapones para el cierre de bebidas alcohólicas. Y, como decía, los procesos de maduración del vino, pues, precisan justamente esta aireación en botella y esto, el único material que lo permite, porque no es estanco, como estamos viendo aquí, es el propio corcho. Entonces, la porosidad es un aspecto importante. También la densidad, el estado de la barriga y de la espalda, es decir, del haz y del embez, entre comillas, de las panas del corcho, el color, crecimiento y lo que se denominan detalles causales, que son más bien, pues, bueno, algunos tipos de anomalías y pérdidas de la calidad del corcho. Decíamos antes que el hombre ha sabido entender realmente la biología del corcho de una manera clara. Podemos observar en estas diapositivas una especie de evolución cronológica de aquellos puntos donde en la historia del hombre el corcho ha estado muy vinculado. Por eso, a mí me gusta siempre hablar de que hay una simbiosis entre el corcho y el hombre, ¿no? Ya desde la antigüedad hay evidencias de que el corcho era usado con fines que actualmente se siguen usando, como es el caso, por ejemplo, del cierre para bebidas, como he dicho anteriormente. Existen algunos restos de embarcaciones del pueblo comercial por antonomasia de la cuenca mediterránea, los fenicios, que han sido encontradas, como he dicho, vasijas que estaban cerradas con corcho. Por otro lado, también en la antigua Roma hay evidencias de que se empleaba el corcho para el cierre también de estas bebidas que se consumían en la época. Hay un escrito de Plinio el Viejo, Historia Natural, que hace mención al alcornoque y además lo encumbra como una especie de figura propia de una deidad, de tal manera que solamente los sacerdotes eran los que estaban autorizados para sustraer del alcornoque las piezas del corcho. Esto es muy interesante y muy curioso. En la Edad Media, por ejemplo, en España, en el periodo en el cual había la dominación musulmana, pues se puso en funcionamiento, se puso en marcha un sistema de explotación apícola donde las colmenas estaban fabricadas con corcho. Que eso actualmente, podemos visitar los campos extremeños, en algunos sitios se sigue manteniendo. En el caso del periodo del descubrimiento de América, en el siglo XV, pues en este caso podemos decir que el alcornoque y el corcho también tuvieron sus implicaciones, porque la mayor autonomía de los galeones españoles se debió en parte, está así testado, se debió en parte a la fabricación de los mismos mediante el uso de estas maderas procedentes de los alcornoques. Aquí hay un aspecto también que me gusta destacar como persona de ciencia, digámoslo así, que es el hecho de la aportación que ha hecho el corcho a uno de los paradigmas de la biología más importantes, que es la teoría celular. Hay que hacer alusión a las aportaciones del microbiólogo Robert Hooke en su obra de 1665 en Micrografía, donde, mediante el estudio por microscopía de la época, lógicamente, de láminas de corcho, consiguió epozar la famosa teoría celular, que de alguna manera establecía que todos los cuerpos vivos estaban formados por unas unidades básicas fundamentales a las cuales les denominó células, recordando a las celdas de los paneles que forman parte de las estructuras del corcho. Por último, y no menos importante, es el hecho de mencionar la aportación que ha hecho para el desarrollo del sector corchero y de todo lo que implica el corcho en su conjunto. Y, por último, las aportaciones, como digo, que hizo en su momento, en el siglo XVII, el monje francés benedictino, Don Perignon, el cual desarrolló el procedimiento, o el protocolo, para la obtención, en este caso, de los vinos espumosos, del famoso champán, donde era imprescindible el uso de un tapón de corcho, porque, fundamentalmente, se permitía esta aireación que es necesaria para ello. Precisamente, de Don Perignon debemos, en cierta manera, el esplendor de la industria corchera, porque, como consecuencia de la aparición de este tipo de…, este mercado, el mercado de las bebidas alcohólicas para toda Europa, estableció una demanda sustancial de corcho, y eso hizo que la demanda sustancial del corcho se extendiera a los territorios donde había corcho. Esto, evidentemente, lo más cercano al sur de Francia, que es donde se ubicaba el convento de este señor, pues era Cataluña, y, de alguna manera, se establece como el origen del sector corchero a nivel mundial esta zona del país. De la misma manera, hubo una expansión desde Cataluña a otros territorios de la península ibérica, el sur de España, en este caso Cataluña, perdón, Andalucía, y también Extremadura, y, como no podíamos dejar de mencionar también, Portugal. Pero no hay solamente…, hay que mencionar la expansión del negocio a nivel ibérico, ¿no?, que podríamos entenderlo así, sino que a partir de este momento, y durante todo el siglo, finales del siglo XIX y principios del XX, se produjo también una deslocalización del negocio en otros territorios o en otros países del globo. Podemos hablar de Estados Unidos, inclusive, llama mucho la atención, mucha gente no lo conoce, y hubo fabricación de tapones de corcho, por supuesto, el Reino Unido, y a mí me gusta también mencionar, por su importancia, para uno de los puntos claves de los procesos productivos asociados a la industria del corcho, Alemania. En la década de 1920 apareció la industria de los aglomerados de corcho, que fue todo un boom para la época. Pero, en cualquier caso, hay que decir que el negocio corchero fue y es fundamentalmente ibérico. España ostentó la hegemonía del negocio desde el principio del siglo XX hasta el fatídico año de 1936, donde, por cuestiones diversas que todo el mundo puede entender, Portugal, en este caso, es el que ostentó a partir de este momento la hegemonía en el propio negocio. Nunca antes un negocio ha estado o está tan vinculado al buen hacer de una persona, digámoslo así. Hay que hablar de la visión que tuvo el ingeniero de Montes portugués, Joaquín Vieira Natividades, y su Junta Nacional de Acortiza, que fueron capaces de planificar y establecer una estrategia de expansión del negocio, que actualmente es lo que ha confluido a la geoestrategia del sector a nivel mundial, que podemos decir que de aquellos barros, estos lodos. En estas dos diapositivas pueden observar realmente cuál es el panorama ibérico del negocio. Siga habiendo las mismas reminiscencias que hace 100 años, es decir, en el caso de España, pues Cataluña, Andalucía y Extremadura siguen teniendo foco, en concreto en nuestra región. Podemos hablar fundamentalmente de San Vicente de Alcántara. Es un municipio que ostenta, digámoslo así, probablemente uno de los emblemas del negocio a nivel nacional actualmente y, por supuesto, Portugal. Además, también en esta segunda diapositiva, en este segundo esquema, se puede observar realmente la distribución del negocio según qué partes del proceso productivo, siendo Cataluña y, sobre todo, Portugal especialistas en la transformación de productos de corcho finales y el sur de España, es decir, Andalucía y Extremadura, especializados en lo que se denomina preparación de corcho. Ahora veremos en qué consiste eso. En cualquier caso, yo simplemente me gustaría mencionar, desde un punto de vista de la actual visión del negocio de corcheros, que es un negocio puramente ibérico, donde Portugal integra ya de una manera clara y de manera vertical todas las partes del proceso productivo de lo que es la fabricación de productos de corcho. España, por cuestiones que nos vienen ahora al caso, cuestiones multifactoriales, se ha convertido o se está convirtiendo realmente en un centro de suministro de materias primas y está perdiendo bastante músculo en todo lo que se opone, en este caso, la industria corchera. Industria corchera, que como pueden observar en esta diapositiva, la podemos clasificar en dos ramas. Por un lado, la industria preparadora, que, como he dicho, es la que Extremadura y Andalucía son especialistas, y luego la industria transformadora de corcho. En el caso de la industria preparadora, estas tres diapositivas de arriba reflejan las partes, digámoslo así, de las etapas del proceso de fabricación de corcho. La industria preparadora lo que hace es semifacturar productos de corcho. Las panas de corcho que se obtienen del alcornoque, mediante un proceso muy simple de cocido y hervido, para esterilizar y para, mecánicamente, darle unas propiedades al producto para poder ser manipulables a posteriori, y eso implica el retaceo, el escogido, el establecimiento de estas clases que veíamos anteriormente. Estas tres etapas son las que, como estoy comentando, nuestra región siempre ha sido un referente. A partir de ahí, a partir de estos productos semielaborados, las planchas de corcho preparadas, que serían estas de aquí, pues lo que se va a obtener con ellas, fundamentalmente, son tapones de corcho. En un 80-90%, los productos derivados de las panas de corcho es para la fabricación de tapones de corcho. Un proceso, bueno, más o menos automatizado hoy en día, ¿vale? Hay bastante innovación en el negocio en este caso, pero que, fundamentalmente, lo que se viene haciendo es lo que se ha venido haciendo desde hace cientos de años, de una manera, pues, muy clara. No obstante, hay que decir que aquellos subproductos del corcho que no valen para fabricar tapones de corcho natural, por cuestiones diversas de calidad o que son subproductos de los procesos productivos que están vinculados a la preparación y a la transformación de corcho natural, lo que se va a hacer con ellos es una trituración y la obtención, en este caso, de un granulado de corcho. Un granulado de corcho que, posteriormente, se va a emplear, fundamentalmente, otra vez, para fabricar tapones, tapones de aglomerado, mediante procesos como, por ejemplo, la extrusión o el moldeo, y también la fabricación de paneles de corcho. ¿Para qué? Por múltiples usos, ¿no? Pavimentos, fundamentalmente, aislamientos para construcción y otra serie de artículos. Hay que decir que esto es, fundamentalmente, un 80 o un 90% de lo que es el negocio en cuanto a los productos que se fabrican, aunque hay otras alternativas, ¿vale? Pero está claro que los tapones para bebidas alcohólicas es lo más importante que debemos mencionar. Aquí, cuando nosotros descorchamos una botella de vino, sobre todo las personas que no están familiarizadas con ello, todos los tapones les parecen lo mismo, no tienen el mismo aspecto, pero ahí hay toda una ciencia debajo de ese tapón, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de tapones. Tapones naturales, que son aquellos que sostienen directamente sobre la pana sin hacerle nada más. Tapones colmatados, son tapones rectificados de estos naturales que decía anteriormente, que por la presencia de diferentes poros, pues, se rellenan con polvo de corcho. Tapones dos piezas, los tapones de champán y otra serie de alternativas que podríamos dedicarle mucho tiempo a hablar sobre ellas. Aquí, esta diapositiva me gusta ponerla por la sencilla razón que la fuente que la has traído, que es una revista enológica, está categorizando como tapones de corcho esto de aquí, que no es tapón de corcho, ¿vale? Hay bastante competencia desleal por parte de las alternativas al corcho, los tapones sintéticos de silicona y otra serie de alternativas que utilizan un poco la buena propaganda que tiene este producto por sus características y por su comportamiento para, de alguna manera, unirse al carro. Pero hay que tener cuidado que eso no es corcho, ¿vale? Y hay que saber distinguir lo que es corcho de lo que no lo es. ¿Otras utilidades que hay para el corcho? Ya hemos hablado antes de algunas de ellas. Aquí en esta diapositiva se muestran algunos ejemplos más claros. Pero yo me gustaría centrarme fundamentalmente, para acabar con esta ponencia, con las alternativas más novedosas que tenemos hoy en día en el mercado. Empezando, lógicamente, con el negocio de los taponables, de los cierres, ¿no? Porque actualmente han aparecido algunas alternativas que merecen mencionarse, ¿no? Los tapones de microaglomerado, tratados con una serie de procesos productivos que lo que han hecho es eliminar alguna serie de sustancias recalcitrantes que han generado, en determinados momentos, desviaciones en los vinos que han sido cerrados con ellos. Aquí me gustaría decir lo siguiente. Hace unos años apareció dentro del negocio un problema mayúsculo que generó muchas pérdidas. Y es el problema de la contaminación por órgano clorado de los vinos, que se le achacaba justamente a la producción por parte del corcho. Se ha demostrado, por activa y por pasiva, que esto no ha sido del todo así. Porque es cierto que el corcho actúa como si fuese una especie de esponja de todos los compuestos volátiles que pueda haber alrededor, en la atmósfera de una bodega, en la atmósfera de una fábrica de corchos, etcétera. Pero, sin embargo, está claro que no es la causa fundamental ni, por supuesto, el origen. El origen puede ser diverso. Esto implicó que el sector tuviese que innovarse a sí mismo y desarrollar, por ejemplo, el Código Internacional de Prácticas Taponeras, que es una guía que ha mejorado notablemente los rendimientos de los productos de corcho, y el sistema de gestión de calidad específico del negocio, que es el caso del SisteCode. Además de este tipo de productos novedosos que he dicho yo anteriormente, de nueva generación, que están exentos y garantizan al 100% de que no va a haber este tipo de sustancias. Pero, como he dicho, el negocio en su conjunto ha sabido hacer las cosas bien desde hace unos años para acá. El caso de los pavimentos, pues también actualmente han aparecido algunas alternativas novedosas, como es el caso de este tipo de paneles de parques especiales, elaborados en conjunto con madera y corcho, que han mejorado notablemente las prestaciones de un producto que anteriormente los pavimentos de corcho, que habían quedado prácticamente ya en desuso porque habían sido desplazados por los competidores, que era el parque de madera. Y esto está otra vez en auge. Por otro lado, otra serie de alternativas que merece mencionarse, pues por ejemplo, los nuevos paneles de corcho aglomerado negro, el uso, en este caso, del corcho como agentes de absorción frente a contaminaciones, polímeros que, de alguna manera, pues también para revestimiento en evanistería. Y luego estas dos experiencias que conviene mencionar porque son made in Extremadura y aquí tenemos que hacer un poco de patria. El caso de un mortero especial, que hay una patente, que lo han desarrollado algunos investigadores de la Universidad de Extremadura y de Intromac, y que este mortero antisísmico, por lo que se puede leer en las noticias que salieron en su momento, tienen como componente especial el corcho. Y, como consecuencia de ello, las propiedades mecánicas, físicas que tiene el mortero son especialmente superiores a otras alternativas del mercado. También, por otro lado, pues por ejemplo, la aparición del corcho también en el deporte. En concreto, como parte del césped que se ha instalado recientemente, precisamente, en la localidad de San Vicente de Alcántara, como no podía ser de otro modo, ¿no?, donde uno de sus componentes especiales de este césped artificial del campo de fútbol de la localidad, pues contiene corcho. El corcho también está muy vinculado al mundo de la automoción, desde hace muchos años. Ahora, quizás, pues mucho más en cuestiones exclusivas, ¿no?, de exclusividad. Estos acabados de coches de lujo, pues lo reflejan perfectamente. También hay que hablar de la valoración que se puede hacer con los residuos que se generan de la industria del corcho. Por ejemplo, en la fabricación de los granulados, se obtienen diferentes subproductos, como es el caso de las arenas del corcho, que se pueden emplear con compostaje, en este caso, pues para la agricultura, y también, en este caso, para la obtención de pellets de biomasas, pues para el uso doméstico, ¿no? También, por último, pues conviene mencionar el uso de la valoración de los tampones de corcho una vez que están usados. Por ejemplo, para la obtención, en este caso, de paneles de aislamiento en las casas, ¿no?, en la construcción, o la fabricación de utensilios de cocina. Pero a mí me gusta mencionar esta alternativa porque me parece muy interesante y muy bonita, que además yo participé, en cierta manera, en su diseño, ¿no? La campaña Reciclas Corchos, Reciclas Vidas es un proyecto de inclusión social que se lleva a cabo en San Vicente de Alcántara y lo lleva a cabo el centro de discapacitados de la localidad, donde este centro lo que hace es recoger de los bares y de los centros de hostelería de la localidad los tapones de corcho que van sobrando, ¿no? Esos tapones de corcho son recogidos por ellos y ellos lo que van haciendo son productos de artesanía que posteriormente comercializan. Con lo cual, es un proyecto que tiene una parte social muy bonita, tiene una parte cultural intrínseca porque esa localidad, lógicamente, pues está muy vinculada al mismo corcho y, por otro lado, pues también desde un punto de vista divulgativo y educativo de la importancia que tiene el corcho para el entorno, ¿no? Por último, simplemente mencionar las conclusiones más importantes que yo quiero que hayan quedado claras después de esta ponencia. En primer lugar, que el corcho es un material que está muy vinculado a la dehesa y, por ende, a nuestra historia y a nuestro patrimonio medioambiental y cultural. Forma parte, es santo y seña de nuestro territorio y debemos de reconocerlo como tal. Es un material insustituible, que tiene unas propiedades y unas características esenciales que le hacen ser muy útiles para la fabricación de qué tipos de productos, ¿no? Precisamente, esa fabricación se realiza en base a un tipo de industria muy específica donde podemos hablar realmente de dos partes sustanciales. La preparación, donde Extremadura, concretamente, y todo el sur de España, ha sido siempre especialista. Y la transformación de productos finales, donde, como bien sabemos, el tapón es fundamentalmente su uso. Aunque hay otra serie de alternativas novedosas que conviene mencionar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.